Desde frontera.info, esta es la información. Transportistas de la ciudad apostaron sus unidades afuera de las instalaciones de válida y transporte, reclamando concesiones ilícitas. Alrededor de 100 unidades de transporte urbano de varias agrupaciones se manifestaron, aunque sin bloquear esta vez el paso vehicular, exigiendo que la empresa ATT quede fuera de las rutas que ya trabajan. Este movimiento de unidades de 24 de febrero no es de los dueños, es de los trabajadores que están trabajando ahí y se están quedando sin trabajo y ATT junto con sus funcionarios están despojando a la gente, por eso ves camiones ahí. Pero 24 de febrero no viene como agrupación, viene como un grupo de choferes de esa misma empresa que están siendo despojados de su fuente de trabajo. ¿Pero en total los trabajadores afectados? No, los trabajadores afectados son más de 20 mil, que son los que dependen del transporte público. La problemática de un incidente es en base a lo de la licitación, de la aprobación a las rutas a la empresa ATT. Es una licitación totalmente viciada. Tenemos la documentación para demostrarles que desde el principio de la licitación estuvo viciada y hubo manos ahí dentro del proceso. La moratoria contempla que se puede abrir para necesidades de servicio y la Valle de las Palmas es una nueva ciudad. ¿Con eso se acordó cuando se platicó con el presidente? Es una nueva ciudad que tiene características diferentes al resto de Tijuana. Estamos garantizando que esa zona de Tijuana empieza con un moderno sistema de transporte y traemos un proyecto para que también Tijuana pueda tener condiciones civiles. ¿Pero 24 de febrero sí le renta placas, no? Tienen un convenio entre ellos. ¿Y en esa empresa? A una que se llama arrendadora ATT. Pues eso está por verse, ¿no? No, está su gerente, aquí está el poder, está por su poder de gerente, un acto de dominio, con fecha del 23 de junio, que todavía está vigente. No está revocado su poder. Está por verse. Pues aquí está, ¿no? Lo podemos ver aquí. Aquí está su poder con acto de dominio, en el cual también el mismo funcionario participó dentro de la licitación de Valle de las Palmas, ¿no? Aquí está su documento donde a él se le da la facultad para participar dentro del proceso de licitación. Aquí está Juan Roger, aquí está su firma y la firma del director, ¿no? Aquí está para el proceso de licitación. Entonces, es muy obvio que hay un tráfico de influencias aquí adentro, ¿no? Él es el gerente del 24 de febrero, la que está asociada con ATT. Dentro de la licitación nos dieron al fallo a nosotros, como empresa participante, al TISA les digo, nos dieron al fallo dentro de la licitación, argumentando que el ganador era ATT en compañía del 24 de febrero, en sociedad. En la participación en la licitación fue ATT la que participó, eso es lo que hemos estado discutiendo. Y pues yo los invito a continuar dialogando. Yo les digo a todos los compañeros choferes, todos nuestros respetos, desde parte del gobierno, sus trabajos no están en riesgo, se los digo, no están en riesgo, al contrario, vienen mejores condiciones de trabajo para todos. Más de un centenar de choferes afirmaron que no se apartarán de la vía pública y que las manifestaciones subirán de tono, ya que son 20 mil trabajadores los afectados. Con información de Sandra Cervantes e imágenes de Sergio Ortiz, para Frontera.info.